Lo conocen todos, se llama a Dios, música, maíz, pero... ¡Vamos! ¡Vamos, aquí el día! C'est moi que a pedo para que te tomes Y faut tu bien, je te dis au revoir Adiós, te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco, 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 loco Loco por tu mar ¿Cómo apago el dolor? Dímelo, por favor No quiero perder el control Ahogando mi pena en alcohol Y dejando que me gane de un gol Deja que en ti, deja que en mi prenda la llame otra vez Si quieres, let me try Pero prefiero decirte en francés C'est moi que a pedo para que te tomes Y faut tu bien, je te dis au revoir Bueno! Adiós, te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco, 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 loco Bueno! Bueno, bueno! Bueno! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Siñor y jueguen! ¡Lado!